La ardilla panzona, 5 años de tu partida, Joanita, te quiero, te extraño Toda la dinastía carrera siempre contigo Vamos a entregarles el siguiente número, el tema que nos dice Sirveme un tequilita, ingeniero Bueno, sirveme un tequilita y vámonos rápidamente porque el tiempo se nos está viniendo encima, eh Vámonos con este tema que tenemos de lo más sabroso, de lo más movido El tema que nos dice la nueva del sol, algo de nuestra música, sabrosa Como dice, como suena, saludos Ramiro Carrera Toda la gente de San Juan de Jumbo y el famoso papi chulo para el grafito Y su canalito, ese burrito, hasta Chicago y Linox Siempre con quien, el, 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 el papi, papi chulo Chulo es negociado, Ángel Solís También nos está viendo, Ángelito Solís, un saludo Qué bonita pancita, Ángelito El rey de los insectos Síguele como vas Síguele como vas en el taxi Qué bonito Rotoplast De mi compadre Ángel Solís El sonido de amistad, Rolis Un saludo para mis hijos Irene y Jonathan Quintero De parte de su nena y su mami Su mami cinta desde Valle Sur Que los ama, los quiere un chingo Y les va a contratar a Carrusel para su cumpleaños Ay, qué mami tan complaciente Chaboloso Para el bombón senano Rusty En la cumbia del sol Viene ese sabor Rito Y viene Carrusel Venga ese sabor Viene el ritmo, ingeniero Yeah Qué bonito tema Ya nos vamos gente bonita y hermosa Viene el ritmo Ahí está para el sonido estrella de Colonia Para el sonido estrella De la Colonia Nueva, San Salvador Esos malditos son alateros Y el famoso escadrón de la muerte Fue a mi princesa Ya es mi lecho hermano Jesús Y 100% con quién El papi, papi chulo Todos los niños malos de San Juanito Tochimilco Sabroso Mañana nos vemos a Cateco, Tlaxcala Solido Carrusel El domingo San Cristóbal de Potla Con mi compadre Chabelito Órale Esteban Se va Tú si te la sabes Vienen los tambores Qué bonitos tambores Oye como dice Todos los niños malos de San Juanito Tochimilco los parranderos La taquería La taquería El grande De San Juanito Quismanalco Otras cortesías ya no salieron Ya tenemos gelatinas Tacos Ay wey Taquería El grande San Juanito Quismanalco Siempre carruseleros de corazón Andy Rueda La niña en corazón Siempre carrusel Yo soy carruselero de corazón Para mi pequeño Uriel Baez Y su sobrino Juan José Baez A sacollida la bella Para la familia ¿Ves? Para ti Mauricio Gracias Yo soy carruselero de corazón De bonitita y corazón Venga sabón Parte blanca Rojo los colores de mi bandera La familia mexicana Niñas malos aquí donde quiera ¿Ya? ¿Se va? ¿Se va en la rola? Cumbia del Sol El, el, el pati, patichul